Hola, ¿cómo estáis? Soy David Huidobro, el responsable de Fox en España. Aquí estamos en Unibike 2016, presentando principalmente una de nuestras últimas creaciones, que es la 32 Step Cast, una horquilla realmente ligera, enfocada 100% para usuarios de Rally Maratón, con 100 milímetros de recorrido, una horquilla totalmente renovada, donde se han hecho unas barras más cortas, una corona más estrecha y más plana, se le ha dado un corte en la parte inferior de las botellas, para dar espacio y alojamiento al disco y al buje, y es casi una obra de arte por el peso que se ha conseguido de 1,350 kg, verdaderamente más de 300 gramos más ligera que en el 2016. Como siempre, las versiones Factory van a contar con tratamiento Casima en las barras y cartuchos Fit 4, que van a dar un alto rendimiento a esta suspensión. Por supuesto, siempre tendremos las versiones electrónicas, versiones con mando al manillar o versiones normales como tenemos en la mano. En colores naranja para los más atrevidos, que son los colores que llevan los equipos de competición, y en negro para combinaciones de color para todos los colores de bicis.